Sí, un inicio medio trabado, pero bueno, en el segundo tiempo pudimos dar vuelta. Más que nada fue una cuestión de que quizás la cancha no estaba en las mejores condiciones y bueno, a veces hay que darle más importancia a que hay que jugar igual porque los dos equipos estábamos en la misma condición, así que cuando nos enfocamos en hacer lo nuestro, en defender y tratar de que la ofensiva fluya, nos encontramos así que pudimos sacar el partido. Pudimos arrancar con un poco más de actitud, quizás en lo que estábamos media caída y nada, eso nos llevó a tener una racha, a agarrar confianza y bueno, poder mantenerlo durante los dos cuartos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.